¡Ya es oficial, gente! Y es que el día de hoy, como ya les había dicho en días anteriores, sí, ya se los había dicho, es decir, ya se los había filtrado hace muchos días, resulta que el día de hoy Garen acaba de confirmar que para el sexto aniversario, sí, el sexto aniversario donde van a regalar de todo, va a haber la colaboración más grande y épica nuevamente con el personaje Alok. ¿Ah, sí? Sí, con el artista, es decir, van a hacer un Alok 2.0. Sí, esa colaboración épica que en su momento, pues, fue la colaboración más grande de todos y que toda la gente amó, y que, pues, también les había dicho que en los archivos de Garen estaba lo que sería el logo de Alok 2.0, es decir, iba a haber nuevamente una colaboración, pues el día de hoy ya está confirmado que Garen acaba de hacer un video junto con Alok, y justamente Alok también dice que va a haber muchos regalitos para todos nosotros. Es que, amigos, parece que Free Fire va a volver como antes, con épicas colaboraciones, como el personaje Alok con personajes gratis, regalitos gratis, y hasta no solamente eso, sino que el día de hoy también se acaba de filtrar lo que sería, pues, la actualización de la tienda del cubo mágico. ¡El día! Así que el día de hoy vamos a ver todo esto y muchas más cositas totalmente gratis, pero antes de comenzar, como siempre, quisiera mandar un saludito muy especial a Lisuana Chuzube, que nuevamente acaba de renovar su membresía, y ahora es nada más y nada menos que el Rango Maestro. ¡Va a llamar tu atención! Y así es, amigos, el día de hoy tenemos lo que sería la filtración de la actualización del cubo mágico. Bueno, realmente, pues, en la TAN todavía no mencionan nada, y esto no es para la TAN, solamente es para algunas regiones. Sí, yo sé que es algo muy triste, pero es algo muy importante que debemos saber, porque como ustedes saben, pues, ya está cerca el sexto aniversario, es decir, el aniversario de Free Fire, y como todo el mundo sabe, bueno, para los que recién se crean una cuenta o para los que recién juegan Free Fire, pues, cada aniversario Garena siempre regala un cubo mágico gratis. Creo que ya todo el mundo sabe, de hecho, pues, en todos los aniversarios no faltaba ese evento del cubo mágico gratis, y obviamente, pues, en este aniversario van a dar otro cubo mágico gratis, y con eso también van a actualizar lo que sería toda la tienda. ¡Joder! ¡Claro que sí! Aquí, como pueden ver, pues, nos dice, la tienda del cubo mágico será actualizada el 31 de mayo. Bueno, como les digo, en algunas regiones, a lo mejor también podría llegar a la TAN, ¿eh? ¡Pues no le creo nada! Con algunos nuevos aspectos, aspectos veteranos y aspectos que siempre nos pedían, pero también vamos a eliminar algunos trajes, sí, trajes que, la verdad, pues, no se canjeaban mucho, es decir, estaban de adorno en la tienda, porque, claro, cuando tú ibas a la tienda, pues, había trajes como que antiguitos, que ya nadie quería. Sí, esas skins, pues, que están muy feas, la verdad. Pues Garena va a eliminar todos esos trajes que ya no se canjeaban mucho, y lo va a colocar por algunos trajes que vemos por aquí. De hecho, pues, hay muchísimos trajes. ¡Uy, miren, aquí hay un traje de Venom! Oye, pues, sí se mamaron con eso, tenemos la skin de Venom. A ver, tenemos muchos trajes nuevos, pero eso ya se los voy a enseñar en el canal secundario. Sí, ahí les voy a enseñar con más detalle, pues, qué trajes van a venir. Aquí también nos dice que sería, pues, no esperamos de que llegue la hora de la actualización y de que puedas disfrutar todos nuestros trajes nuevos en la tienda del cubo mágico. Operaciones del equipo de Free Fire. Bueno, básicamente, amigos, van a actualizar la tienda del cubo mágico. A ver, sí, sí, a lo mejor muchos de ustedes me van a decir, ¿y eso cuándo va a llegar a la TAM? Hasta yo quiero saber, ¿por no sé? A ver, si no llega el 31 de mayo, como dice este anuncio, pues, a lo mejor va a llegar cuando den el cubo mágico gratis. Sí, justamente en el evento del sexto aniversario, cuando van a dar el cubo mágico gratis, así siempre hacen un evento especial de una tienda de intercambio nuevecito, donde colocan nuevos trajes para poder gastar nuestro cubito mágico gratis que nos dieron. Cierto. ¿Ah? Cierto. Así que, básicamente, pues, no se preocupen, porque, de todos modos, la tienda actualizada sí va a llegar a nuestra región. Obviamente, sí o sí va a llegar. No se preocupen por eso. ¡Está bien! Luego tenemos lo que sería la llegada del sexto aniversario. Sí, esto no es un calendario oficial, sino es un calendario hecho por fans. Básicamente, pues, lo que me interesó muchísimo, amigos, es que casi la mayoría de estos eventos sí son verdaderos. Aquí, como pueden ver, pues, tenemos ítems gratis del evento de Spider-Man. Tenemos la mochilita, la mascotita. Bueno, el emote todavía no está confirmado, todavía no se sabe. Luego también tenemos lo que sería, pues, aspectos del cubo mágico cuando lo den gratis. Obviamente, todo el mundo ya sabe, como les digo, que el cubo mágico sí va a llegar gratis para el sexto aniversario. Y también tenemos que el personaje a Locke renacido va a ser gratis. Sí, el personaje a Locke 2.0 de la colaboración va a ser totalmente gratis. Ya luego tenemos lo que sería, pues, el pase de julio. Sí, sí, este pase todavía no va a llegar en este mes, sino que en el próximo del próximo mes. Ya luego tenemos el evento del cubo mágico gratis, que ese evento ya está confirmado y les dije que sí está confirmado. Y ya por último tenemos lo que sería, pues, los aspectos de los personajes gratis. Cosa que se está hablando muchísimo de que ahora van a llegar gratis por defecto. Joder, claro que sí. Bueno, básicamente, amigos, hace unas horas, Garena acaba de publicar un video donde a Locke, pues, habla sobre el sexto aniversario. Bueno, bueno, perdón por interrumpirles, pero la última vez que vi a Locke con la colaboración de Free Fire, pues, ha cambiado muchísimo, ¿no? Oye, pues, ese no es el a Locke que yo conocí, amigos. Lo podía matar. Básicamente aquí nos dice a Locke, pues, recuerda sobre la colaboración de Free Fire. Sí, la colaboración que tuvo primeramente con Free Fire, esa colaboración que la verdad, pues, trae muchísimos recuerdos para aquellos veteranos. Pero básicamente, pues, a Locke habla sobre la primera colaboración que hubo y sobre todos los años que pasó. A ver, bueno, sigamos viendo. A ver, bueno, aquí nos dice que nuevamente va a estar para el sexto aniversario, es decir, tuvieron que pasar como cuatro años o cinco años, si no me equivoco. Básicamente ya está confirmado que para el sexto aniversario tendremos de invitado especial al DJ a Locke. Bueno, por el momento solamente él, aunque creo que ya no hay otro artista invitado. Ya que el anterior aniversario, pues, como ustedes saben, fue con el personaje Justin. Sí, un evento criticado por el artista, porque aparte, pues, de ser un artista muy odiado por la gente... Bueno, la verdad yo no lo odio. Pero básicamente, pues, también, pues, fue muy odiado porque el personaje Justin reclamó sus derechos y eliminó el personaje Justin, es decir, el aspecto de todo el juego. Obviamente, todos se enojaron. Y claro, esto dio muchísimo, pues, furor entre toda la gente porque eliminó lo que sería su nombre y también todo su aspecto de todo el juego, cuando claramente ya habían colaborado con Free Fire, pero no. Justin fue un poquito más vivo y eliminó todo para que nuevamente renueven el contrato. Pero obviamente, Garena no lo hizo y, pues, simplemente solo existe ahora el chip JVebs. Bueno, sigamos viendo. Así que por último, Yalog nos dice que van a venir muchas sorpresitas, es decir, que él ya habló con Garena de que han preparado muchísimas cositas gratis. Y básicamente esto sí me lo creo, amigos, porque creo que el sexto aniversario va a ser un evento muy grande porque en sí han añadido muchísimas cosas. Como ya les dije, pues, existe como un mapa alternativo que te lleva unos cubos mágicos que nunca han colocado eso en el juego. Es decir, esta vez sí se han tomado su tiempo en diseñar todo esto, que la verdad está bastante bonito. Y también, pues, hacer una colaboración con un personaje que todo el mundo amaba. Sí, les hablo de la Log 2.0. Obviamente, toda la gente quería que lo renazcan y, pues, ahí les dio su gusto y ahí está la Log 2.0. Básicamente, va a ser un evento muy, pero muy grande. Por el momento, pues, todavía no se sabe muchas cosas, pero, pues, ya con el tiempo se va a ir filtrando más y más cosas. Pero lo que ya sabemos es que sí o sí va a haber un cubo mágico gratis en este evento. Oigan, pues, la verdad, últimamente Garena sí está regalando muchísimas cositas, eh. MP5 con efecto, emotes gratis, pared glue skins, skins gratis. Es que de verdad está regalando muchísimas cosas. Bueno, ¿será porque acaso llegó la competencia?